RadioLab Innovación Docente. Innovación en las ondas. La innovación forma parte del ADN de la ciencia. El método científico busca confirmar hallazgos, descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Y si algo hemos comprobado en los cinco programas que llevamos ya hablando de innovación docente, es que innovar no siempre es inventar o crear algo de la nada. Muchas veces es simplemente mejorar un proceso, un método o crear una forma diferente de hacer las cosas, luchando además contra todos aquellos reticentes al cambio que proclaman que si algo funciona no lo toque o que algo que se ha hecho de determinada forma se ha hecho así de toda la vida. Estos tiempos actuales nos piden ser creativos, ser ingeniosos, tener ingenio, tener imaginación y aplicarla. Palabras que curiosamente comparten Raíz Lésica con ingeniería, que es también el arte y la técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, el diseño, el perfeccionamiento y el manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científicos. Imagínense ustedes cómo esta definición se ajusta también a lo que se hace en innovación docente. Podríamos considerar entonces que los innovadores docentes son ingenieros de docencia, gente que utiliza su ingenio para aplicar nuevas ideas, técnicas y metodologías a la ausencia. Así que hoy nos hemos trasladado al campus de Fuente Nueva, donde se ubican las facultades de Ciencias y la Escuela Técnica Superior de Edificación y la Escuela Técnica Superior también de Caminos, Canales y Puertos, una ingeniería clásica en esta universidad y concretamente estamos en el salón de grado de esta Facultad de Ciencias para hablar con algunos responsables de proyectos de innovación docente en este campus. Como sabéis, Radiolab Innovación Docente es un proyecto conjunto de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva dentro del Plan FIDO, del Plan de Formación e Innovación Docente y de Media Lab UGR para dar visibilidad a todas estas acciones en materia de innovación docente que se están llevando a cabo en la Universidad de Granada. La innovación está en las ondas. Bienvenidos a la Innovación Docente de la Universidad de Granada. Bienvenidos a Radiolab Innovación Docente. Y para empezar a charlar sobre innovación docente tenemos a Emilio Gómez de la ETS de Ingeniería de la Edificación. Muy buena, Emilio. A ver si se escucha. Dale, caña ahí. Buenos días. Ahora, perfecto. Ahora. Emilio, gracias por acercarte por aquí para hablar de innovación docente. Y también tenemos con nosotros a José Manuel Poyato, que es subdirector de Infraestructura e Innovación de la ETS de Caminos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, buenos días. Bienvenido también y gracias por acercarnos por aquí. Y bueno, lo primero, lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, innovación, que parece que es algo que va muy unido al tema de la ingeniería. ¿Es así? O, es decir, esto de ingeniería y de ingenio, ¿van unidos de la mano o no es tan así? A ver. Sí, claro. Al final, un ingeniero lo que tiene que prever es cómo cambiar en el mundo donde vivimos y en el ámbito de la docencia que nos trae, el mundo cambia muy rápidamente. Entonces, tenemos que ir cambiando con respecto a lo que, como funciona todo alrededor nuestro. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos de forma profesional, tanto en la ingeniería clásica como nosotros, como somos ingenieros, en la docencia. Bueno, de hecho, pues ingenio e innovación yo creo que van de la mano. Bueno, indudablemente, el innovar, sobre todo en la enseñanza, pues es una meta y un objetivo que todos queremos alcanzar. No cabría el estacionarse en unos métodos anticuados en los que muchas veces los alumnos se quejan y, profesorado, indudablemente, tenemos que innovar. Como he dicho antes, el ingenio, la innovación va de la mano. Nuestra escuela técnica superior de ingeniería de edificación no es menos y desde hace ya varios años hemos apostado por proyectos de innovación docente y ahí estamos. En vuestras profesiones hay un alto componente también tecnológico, ¿no? Y, efectivamente, la tecnología ha supuesto una disrupción en todos, absolutamente todos los campos. Pero, concretamente, en vuestra docencia, ¿este cambio tecnológico ha supuesto también mucho cambio también en la docencia o vosotros, digamos, que estabais ya acostumbrados? No, no, indudablemente. Sobre todo en edificación, en las nuevas tecnologías, sobre todo, y los métodos de construcción avanzan año por año. Tenemos que estar preparados. Ahora, concretamente, en las nuevas tecnologías, la plataforma BIM, Building Information Modeling, está llegando a las escuelas y, bueno, no solamente a las escuelas, sino a la sociedad de forma implacable. Tenemos que ponernos las pilas y, últimamente, es nuestra escuela donde queremos hacer hincapié, formarnos. Estamos formando a profesores para que podamos también, a los alumnos, formar a ellos, indudablemente, y avanzar en estas nuevas tecnologías. Es decir, que, efectivamente, tenemos que innovar, tenemos que adaptarnos a lo que se nos viene encima, en concreto, en nuestra escuela, la plataforma BIM. Y, bueno, ahí seguimos. ¿BIM qué? ¿Una plataforma? ¿Un software? BIM es una plataforma, un método de trabajo nuevo, en el que, bueno, nuevo, lleva ya unos años, lo que pasa es que en España, como somos españoles, siempre vamos a la bola de todo. A otro ritmo. Efectivamente, vamos a otro ritmo. Es, digamos, una plataforma en donde, también en la escuela técnica superior de ingeniería de caminos, canales y puertos, yo creo que lo tienen implementado, en donde, desde un mismo, digamos, servidor o centro de servicios, pueden acceder varios profesionales en las distintas ramas, para que todo esté concentrado, digamos que en un espacio y las distintas disciplinas, de, en nuestro caso, edificación, puedan acceder y tener en tiempo real la misma información y poder planificar, proyectar, proyectar, incluso a la hora de ejecutar las obras y el mantener las obras con una cierta coordinación. O sea, un trabajo que ya de por sí involucra a mucha gente y que es coordinarlo. La plataforma lo que hace es que ayuda a ese trabajo colaborativo. Efectivamente. También lo usáis vosotros también, entonces, José Manuel, estáis habituados. Sí, hace ya varios años que implementamos, dentro del proyecto de innovación docente, de grupo docente, metodologías de trabajo para que los profesores vayan incorporando. Bueno, más que el software en sí, es la filosofía de trabajo, porque es una filosofía de trabajo, un trabajo colaborativo, que me has dicho, muy bien has dicho. Sí, que estáis acostumbrados a trabajar así, pero quizás no online, ¿no? Sí, pero, bueno, más que acostumbrados, cambia la concepción del ingeniero clásico, a un ingeniero que se enfrentaba a él con su proyecto, de forma individual, que lo presupuestaba, a una concepción de, totalmente colaborativo, un proyecto abierto, en el que solo hay un proyecto. Y ese proyecto lo hacen varias personas, que cada una especializa su materia, y eso afecta prácticamente a toda la ingeniería, en toda la rama de arquitectura e ingeniería, de forma general. Es cambiar un poco la percepción de cómo se hacían las cosas a un entorno totalmente colaborativo, de compartir proyectos, de hacer proyectos, y donde se quedan definidas todas las partidas concretas de este mismo proyecto, desde lo que es el proceso de diseño, hasta lo que es todos los procesos constructivos, e incluso explotación del proyecto. Entonces, es mucho más que el proyecto en sí. Es cambiada totalmente la filosofía que tenemos, y esto se va a imponer sí o sí, porque, aparte de que en muchos países de Europa ya se está exigiendo, la normativa ha cambiado, y aquí en España se va a exigir en breve. Entonces, eso hace que muchas de las escuelas de la Universidad de Granada, las escuelas de España, tengamos que apostar definitivamente por esta filosofía de trabajo, incorporarla a las planes de estudio en la medida de lo posible. Entonces, esto ya lo llevamos amasando desde hace varios años en la escuela de caminos, que es lo que yo conozco. Y, bueno, también es verdad que es complicado, porque es cambiado de raíz mucho de la docencia que se viene dando en la ingeniería clásica, pero que tiene que hacerse porque tiene que hacerse, porque además es bueno para el proyecto, bueno para la sociedad, entonces creo que es una forma muy buena de trabajar. Fíjate, ¿a quién le está costando más esta innovación? ¿A los profesores o a los alumnos? Porque imagino también que a lo mejor los alumnos, ¿conocían este tipo de innovación de los alumnos o cuando llegan? A los profesores. Directamente. O sea, porque a lo mejor también el estudiantado llega con una idea. La gente joven, los alumnos, yo pienso que para las nuevas tecnologías tienen más despierta la cabeza. El profesor, sobre todo ya el que lleva un tiempo en la enseñanza, le cuesta, le cuesta, ¿no? Entonces, el cambiar sus diapositivas de siempre, aunque esté aquí mal dicho y tenemos piedras contra nuestro propio dejado. El meterse en otra filosofía, como bien ha dicho mi compañero, distinta, muy innovadora, pues cuesta, cuesta. Pero bueno, de hecho, nosotros en nuestro centro lo estamos intentando, de hecho, pues subvencionamos formación al profesorado y queremos conseguir que el día de mañana, en futuro inmediato, pues esta filosofía de trabajo se implemente prácticamente al 100%. De hecho, nosotros ya tenemos previsto en el nuevo plan de estudios de nuestra titulación incluir BIM como método de trabajo para todas las asignaturas. Pues en la escuela, los alumnos que están entrando son prácticamente nativos digitales. Entonces, estamos hablando de métodos colaborativos donde están muy acostumbrados por el tipo de aplicaciones que llevan manejando desde prácticamente que tienen un solo razón. Entonces, yo creo que a los alumnos no se encuentran con nada nuevo. Y luego, en cuanto al profesorado, pues de todo. Y va a clasificar por edades, pero tampoco es por edades. Es por proactividad del profesor, por las ganas que tenga de cambiar, de innovar. Sí, que muchas veces hay profesores mucho más proactivos que 100 alumnos. Hay profesores muy jóvenes que les cuesta más trabajo reaccionar y hay profesores más mayores. Lo normal es que cuanto más joven sean, más acostumbrados sean a todos estos entornos digitales, todas estas tics. Pero no está relacionado directamente. Entonces, nos encontramos barreras de profesores muy arraigados en su materia, que va a ser difícil que vayan a cambiarlas. Entonces, no nos olvidemos que aquí cada profesor tiene libertad de cátedra a impartir la materia. Pero, de forma general, y yo hablo en la experiencia que tenemos desde el grupo docente de la Escuela de Caminos, profesorados en la Escuela de Caminos están muy abiertos a este tipo de cambios. Sabes que son necesarios y creo que lo están afrontando con valentía, porque muchas veces con valentía, porque es cambiar lo que llevas haciendo toda tu vida para empezar a dar una docencia. Esto que se lleva ahora mucho, salir de la zona de confort, ¿no? Sí, sí, estamos saliendo mucho de la zona de confort, pero desplazándonos a la calle de enfrente de la zona de confort. La pregunta es a ver si lo que está pasando es que está desapareciendo esa zona de confort y ahora lo que hay que hacer es navegar en la incertidumbre. Sí, es posible, es posible. Oye, una pregunta. Vosotros trabajáis diseñando, además diseñando cosas físicas muchas veces, ¿no? ¿En qué se parece el proceso de diseño a diseñar, por ejemplo, una clase, ¿no? O a diseñar una innovación docente. No sé si me explico. Bueno, en nuestro centro concretamente de edificación, el diseño no es, digamos, el objetivo primordial. Nosotros más bien nos dedicamos a lo que es la ejecución del proyecto, sí. Eso no quita para que también haya una pequeña parte de diseño, indudablemente. Cuando tienes que ingeniarte algo, hay que tirar del lápiz. Sí, pero que ya digo que en nuestro centro más que nada nos dedicamos a lo que es la ejecución, a llenarnos los zapatos de barro, como yo digo. Vamos a cambiarlo. ¿En qué se parece? Y esto cuando se pone uno a pensar en cómo dar las clases de manera diferente. ¿En qué se parece ya? A vuestro trabajo de poneros mano a la hora a implementar ese tipo de diseños, por ejemplo. Es decir, vosotros estáis acostumbrados no tanto a diseñar, sino a implementar. Y cuando alguien piensa en hacer una clase de una forma diferente, ¿se parece un poco también a eso? ¿A implementar eso de alguna forma? Bueno, sí. A ver si ponemos muy abstractos, ¿eh? No, no, sí. Podría parecerse en algo, pero ya digo. En nuestro caso nos dedicamos fundamentalmente a preparar al alumnado a resolver problemas. Concretamente, se me acaba de venir a la imagen el otro día en una reunión que teníamos de alumnos y profesores y demás. No sé qué pasó con un problema. Y una alumna dijo, bueno, aquí ha surgido un problema, vamos a solucionarlo, que es lo que nos enseñan en esta escuela. A lo que nos dedicamos. Es decir, que si se parece en algo, pues posiblemente sería en eso, ¿no? A intentar solucionar los problemas que día a día se nos plantean, pues, en una obra concreta, en un edificio. Sí, que al final en una clase también se plantean problemas todos los días y se trata de solucionarlos. Ese sería la similitud. He puesto el similitud. Gracias, Emilio. Muy bien. Bueno, estoy de acuerdo con Emilio, con el compañero. Bueno, también incidís que tanto en la faceta de diseño, en base de ingeniería, como en la faceta de la enseñanza, hay una componente de creatividad. Entonces, hay que ser creativos tanto a la hora de dar tus clases, porque hay que llamar la atención. Y cuando estás haciendo un proyecto, muchas veces también tienes que recurrir a la parte estética, llamar la atención, que el proyecto sea funcional, además de estéticamente adecuado, medioambientalmente sostenible. Y esto lo lleva un poco a los similes en docencia. Dices, bueno, tienes que ser creativos, llamar la atención a los alumnos, crearle que sea… Entonces, hay muchos similes, hay mucha igualdad. Entonces, la verdad es que si empezamos a comparar una cosa con la otra, los podemos ir en paralelo y tiene muchas cosas en común. Bueno, sobre todo la parte creativa. Y una última pregunta antes de despedir a Emilio, porque José Manuel se va a quedar aquí también a contarnos un poco más del proyecto de innovación docente. Pensando un poco en la universidad del futuro, ¿qué papel creéis que tiene que desempeñar lo que es la innovación docente? Pues fundamental, fundamental porque si no innovas, si no creas, eres creativo y piensas que todo está hecho, pues vas mal encaminado. Como digo, el mundo avanza, las tecnologías avanzan y, por supuesto, la innovación avanza. Y en innovación docente, pues exactamente igual. Si la sociedad avanza, nosotros, que somos los responsables de formar a los futuros profesionales que van a insertarse en esa sociedad, tienen que estar formados. Debemos de innovar, pensar nuevos métodos de docencia, nuevas formas de enseñanza, según nos lo vaya sugeriendo la propia sociedad, el propio sistema de trabajo. El propio estudiantado, incluso. El propio estudiantado, probablemente. Luego, para mí es importantísimo los proyectos de innovación docente, que gracias también al apoyo del vicerrectorado de calidad, pues podemos implementar en los distintos centros de esta universidad. Perfecto. Gracias, Emilio. Pues, simplemente, para completar un poco lo que ha dicho el compañero, los cambios de la sociedad se están produciendo tan rápido que tenemos que ir o tenemos que adaptarnos a esa velocidad en la universidad. Muchas veces la universidad ha sido una universidad muy movilista y esto yo creo que ya se ha terminado, porque yo creo que los cambios sociales se están cada vez más acelerando y esto lo tenemos que revertir también a la forma de la docencia, a la forma de ver el mundo de puertas hacia afuera. Entonces, creo que es fundamental y adaptándonos a la misma velocidad que se adapta la sociedad. ¿Cómo y de qué forma? Es que es cambiante. Entonces, tendremos que aprender a cambiar. Entonces, es un poco la filosofía que tenemos que ir cogiendo el docente, la de cambiar. Aprender a cambiar. ¿Por qué? Porque no sabe lo que nos espera. Esto está siendo tan rápido que... A ver. Y a manejarnos, ¿no? Y a manejarnos. Y a manejarnos. Y está a gusto en este cambio. Porque ya no es... Yo me preparo mis clases y voy actualizándolas. No, no. Tienes que ir cambiando conforme la filosofía, las TICs. Cada vez tenemos más oportunidades de acceder a virtualizar docencia, que los alumnos... La información. La información es totalmente accesible ahora por parte de los alumnos. Entonces, las clases magistrales son tan necesarias como eran antes. Entonces, que era esa transmisión y esa información. Bueno, todo cambia. Muy bien. Pues, Emilio y José Manuel, muchísimas gracias por responderme a esta pregunta y hablar un poco de innovación en vuestras respectivas áreas. Que yo, por ejemplo, ¿no? Por el software este de la plataforma BIM no tenía ni idea. Y por lo que me contáis, sí que supone toda una revolución en vuestro campo, ¿no? Además, un estándar, entiendo, ¿no? Se está estableciendo como... No tiene nada que ver, ¿no? Pero el Photoshop de... No, y a nivel mundial. A nivel mundial, incluso. Bueno, más que estándar, porque BIM en sí es una filosofía de trabajo. Ah, vale. Que no es un producto en sí. No, no es un producto en sí. Y ahora hay todas las empresas que están implementando... Como el método ágil y todo esto. Que se están implementando el software. Algunos son compatibles, otros compatibles. Está la cosa todavía un poquito verde. Sí, sí. En edificación, menos, porque tienen algunos programas más específicos. Pero está verde todavía el intercambio. Pero en muchos de los proyectos constructivos del ámbito de la ingeniería civil, sí es verdad que todavía estos softwares todavía no están todos los bien implementados que deberían. Vale. Pues, gracias por descubrírmelo y gracias por hablar de innovación docente conmigo estos raticos. Venga. Venga. El cielo se dispara en una noche eterna Alaridos de fuego, lenguas en la tierra La máquina se distrae Y los niños proyectan balas sin sapnés Especias en los ríos de la muerte Escombros en la espalda de las calles Caen los últimos derribos De las ciudades ciegas como locos Un cielo adormecido de pronto se despierta Alejo, aquí tenéis una guerra Llega el mayor espectáculo del mundo Un cielo borracho de sangre en el cuerpo de la hiena El lugar de nubes nuevas trae el teatro bajo la arena Las manos se van... Bueno, mientras escuchábamos por ahí a Lagartijanik y su exilio Hemos sacado del exilio al que teníamos a nuestro invitado Ahí en el patio de butaca y lo hemos traído ya aquí a la mesa Y ya están sentados con nosotros Bueno, José Manuel que ya estaba aquí sentado también Y también tenemos a María Clavero, a José Antonio Méndez, a Susana Vilcha y a Arturo Quirantes Bienvenidos a todos Y gracias por acudir a esta convocatoria, a esta llamada que hemos hecho desde Media Lab Para hablar de innovación docente Y bueno, en esta segunda parte, como hemos estado haciendo en todos estos programas Lo que hacemos es hablar, bueno, pues de vuestros respectivos proyectos de innovación docente Básicamente, pues como nos explicaba antes Emilio Cómo poner los pies en el barro de la innovación docente Cómo mancháis vosotros en vuestras respectivas clases Cómo innováis en la docencia de vuestras respectivas clases Venga, ¿por quién empezamos? ¿Quién rompe el hielo? José Manuel, si quieres, tú ya que has hablado, cuéntanos un poco Seguimos contigo, José Manuel Bueno, agradecer por parte de la escuela y de la escuela El que contéis con nosotros para dar esta visibilidad a lo que hacemos Al esfuerzo que dedican mucho a los profesores de allí Y nada, a contar un poco dentro del grupo docente de la escuela Lo que estamos haciendo Este grupo docente empezó hace el año 2009-2010 Hace ya varios años Yo soy coordinador del grupo los últimos tres años Y bueno, hemos venido poniendo en común muchos de los aspectos docentes de muchos de los profesores Actualmente, somos una escuela pequeñita Pero estamos involucrados dentro del grupo docente de 36 profesores Que es gran parte de los profesores con vinculación a tiempo completo De los que hay en la escuela, un porcentaje bastante elevado Dentro del área del departamento que participa Ingeniería civil, mecánica de estructura, ingeniería hidráulica Ingeniería de la construcción y proyectos de ingeniería Expresión gráfica, arquitectónica y de ingeniería Urbanística y ordenación del territorio Es decir, hay profesores de todos los ámbitos de conocimiento de aquí de la escuela Entonces, en estos tres últimos años, que es lo más actual Hemos ido proponiendo siempre cuatro acciones formativas Dentro de la innovación docente de la escuela A propuesta nos reuníamos todos los profesores involucrados en el grupo docente Y vamos proponiendo las acciones de mejora, cómo confluíamos Y ha sido un poco cómo hemos organizado estas acciones formativas O sea, que coordináis a todos los profesores en torno a estas cuatro acciones Efectivamente Por ejemplo, en el año 2016-2017 Siempre la primera acción formativa es una acción formativa entre compañeros Es decir, nosotros mismos nos damos las clases contando nuestra experiencia docente Donde somos fuertes Compartiendo, ¿no? Efectivamente Que creo que eso ha sido una de las cosas más enriquecedoras que hemos tenido con un grupo docente Aquí en el público está Mónica, que es una gran colaboradora mía Y... No es moco de pavo, ¿eh? O sea, el hecho de sentarse y compartir experiencias con el resto de compañeros Ya es enriquecedor Sí, nos hemos especializado luego en otras actividades formativas Pero esta es la que más éxito tiene dentro del grupo docente Porque luego te das cuenta Que muchas de las problemáticas que te encuentras en materias totalmente distintas Luego es la misma, la problemática es la misma con el alumno Cómo haces que el alumno tenga más atención Cómo evitas que utilices los móviles en clase Entonces salen cosas que casuísticamente se repiten en muchas de las materias de allí de la escuela Entonces, hemos hecho acciones de preparación, de utilización de plataformas MUTEL De virtualización de la docencia También dentro del grupo docente organizamos un congreso de innovación docente En enseñanzas técnicas Que hemos hecho cinco ediciones ya Desde el 2010 al 2017, no se hace todos los años Y bueno, que siempre ha sido un éxito Siempre ha habido más de 100 comunicaciones de innovación docente Siempre dentro de las enseñanzas técnicas Que es lo que al final nosotros nos dedicamos Y bueno, eso es un poco más o menos lo que llevamos haciendo Dentro de los fuertes Y a modo de conclusión Indica que aparte de la formación docente Innovación docente De muchos de los aspectos que estamos tratando De coaching, etcétera, etcétera A mí me gustaría remarcar este aspecto de hacer escuela De la unión entre profesores que ni nos conocíamos Hacer grupo Hacer grupo Desde que tenemos grupo docente Tratamos con gente de otros departamentos Que ni sabíamos que Muchas veces ni sabemos que estaban en otros departamentos Entonces creo que es uno de los grandes esfuerzos de este grupo docente Y por eso ha pervivido en el tiempo Después de tantos años Pues enhorabuena por ese proyecto Y por el éxito del mismo Ahora seguimos hablando también contigo un poco Para que igual que en ese grupo docente Compartas experiencias con nosotros Porque una de las ideas también de este programa Es que cuando nos escuchen el resto de compañeros De la Universidad de Granada Bueno, pues también se animen A implementar proyectos parecidos O por lo menos que se den cuenta de las ventajas Como esto que nos estás contando El hecho de coordinar un grupo docente Que muchas veces es el hecho de compartir la experiencia Lo que ayuda Muchísimas gracias, José Manuel Muchas gracias Seguimos, si queréis, con José Antonio Méndez Que lo tenemos aquí cerca Él es profesor del Departamento de Expresión Gráfica y Arquitectónica Y también secretario de la ETS de Ingeniería de Edificación Y tu proyecto, a mí me ha gustado el título Porque es de donde he sacado lo que estaba diciendo al principio De los ingenios, ¿no? De la ingeniería Y tú hablas de el camino de los ingenios Supongo que jugando un poco con esto de ingeniería De caminos, ¿no? Bueno, jugando un poco a esta forma de cambiar la docencia Es decir, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Nos dedicamos a enseñar Fundamentalmente a buscar o a inspirar en los alumnos Un aprendizaje significativo Pero claro, ¿cómo hacemos eso? Tradicionalmente antes eran, bueno, lecciones magistrales Aulas enormes, llenas de alumnos El profesor habla No hace tanto de eso No hace tanto de eso No hace tanto de eso Pero poco a poco va cambiando, ¿no? Y cómo llegamos a eso, ¿no? Entonces, pues, pensando Yo, además de secretario, ahora he sido su director de ordenación académica Durante ocho años Y he mantenido reuniones de coordinación con los profesores Pues muchas de ellas, ¿no? Cada uno ponía Y como decía antes José Manuel Comunicaba su experiencia Poníamos en común qué es lo que estábamos haciendo Pero al final Siempre había una cuestión delante, ¿no? Y dice Los alumnos no vienen motivados No tienen motivación Estamos cambiando cosas Pero no llegamos a ello Entonces, pensando en eso, ¿no? Pues a mí se me ocurrió esto, ¿no? El camino de los ingenios Cómo los grandes inventores llegaban a enamorarse de aquello que estaban haciendo, ¿no? Quizás para mí el primer motivo de ese enamoramiento sería el dejar su semilla para cambiar este mundo O sea, aportar un granito de arena que transforme la sociedad en la que vivimos Y un ejemplo que pongo siempre era el de Edison, ¿no? Es decir, que él encontró 10.000 formas de no hacer una bombilla Pero encontró al final la que era, ¿no? Entonces, ¿cómo lleva a una persona a pagar todos los precios que tenga que pagar para llegar a encontrar algo, no? Y sin embargo, cuando nosotros vemos en general, ¿no? Que hay excepciones, evidentemente, ¿no? A nuestro alumno enfrente a nosotros Y los vemos así un poco parados Sin proactividad, como se decíamos aquí antes ¿Qué estamos haciendo nosotros para que fomentemos eso? Y no fomentemos precisamente lo contrario, ¿no? La necesidad, las ganas de investigar, de buscar un camino nuevo Las ganas de aprender una profesión Y que eso sea el motor de lo que la universidad está enseñando, ¿no? Y que sean ellos un poco los que nos vayan empujando a nosotros a proponerles cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó a proponer ese proyecto de innovación Que lo hemos denominado el camino de los ingenios, ¿no? De la experiencia a la teoría, ¿no? Porque fundamentalmente creemos que... Y no al revés Y no al revés, que es lo que estamos haciendo en general, ¿no? La mayoría de las enseñanzas universitarias, ¿no? Y cada día más, porque el conocimiento cada vez es más amplio Y el tiempo que tenemos para enseñarlo es el que es Ese no se ha ampliado Todo lo contrario, se ha reducido Entonces, ¿cómo condensamos todo ese conocimiento? Eso es imposible ¿Cómo lo hacéis en el proyecto? Bueno, pues en el proyecto lo hacemos basándonos en tres pilares fundamentales, ¿no? Lo primero es la coordinación docente-académica Basando el trabajo de las cinco asignaturas de cada cuatrimestres En la construcción de un edificio ¿Vale? Usamos un único modelo arquitectónico Para que todas las asignaturas... El mismo proyecto para... El mismo proyecto para que lo compartimos Y cada asignatura, desde su especialidad Pues acomete la docencia Haciendo el ejercicio práctico de esa construcción Entonces, unos representan el edificio Otros hablan sobre los materiales que son mejor exponer Otros, cómo calcular el sistema estructural Cómo construirlo físicamente Qué técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se habla de las condiciones urbanísticas de ese edificio Entonces, ya es Claro, el reto que se le propone a los alumnos Es construir el edificio Señoras, este edificio Tienen aquí una documentación previa Vamos a desarrollar la documentación Y todos los cálculos y tecnología Que se requiere para que ese edificio En un futuro sea ya una realidad Ese sería el primero El segundo pilar sería Adaptar la forma de dar las clases Y lo hacemos basándonos en la neurociencia En el conocimiento del funcionamiento del cerebro Para saber cómo maquetar contenidos Que realmente produzcan un aprendizaje significativo en ellos Cómo evocar la curiosidad en el alumno Una vez que conseguimos evocar la curiosidad Entra en juego la emoción Y a raíz de la emoción La ventana de la atención se abre Y en ese momento Estos trucos que utilizan en el cine Exactamente En la serie Exactamente Al captar nuestra atención Nos basamos en lo que ha publicado Francisco Morateruel Que es catedrático de fisiología Y fue alumno de la Universidad de Granada Y él dice Que sin emoción No hay aprendizaje De hecho Lo que hemos implementado Nos basamos en un libro que publicó él Que se titula Neuroeducación Solo se aprende lo que se ama Y ahí, bueno, pues nos hemos servido de sus truquillos Para, de alguna manera, diseñar esta docencia Que pretende ir de la experiencia a la teoría En ese caso lo explicamos con más detalle Sí, lo que tú dices Entrando a partir de la emoción Para desarrollar todos esos conceptos teóricos Claro Y que el alumno no sea un elemento inmóvil en el aula Sino que sea participativo ¿Vale? Que tome la rienda La motivación De su aprendizaje ¿Vale? Entonces lo que hacemos En parte de ello Es diseñar unas experiencias previas a la docencia Con lo cual ellos vienen a clase con esa experiencia Y partir de ahí Ya es diferente Para ello, ¿no? Y luego el tercer pilar del proyecto Sería el coaching académico El coaching es una nueva ciencia Que lo que se dedica es conseguir el logro De objetivos de personas Fundamentalmente potenciando sus virtudes Y en la medida que ellos lo eligen Pues transformando aquellas limitaciones Que pueden tener en el camino Entonces esas serían las tres pilares fundamentales En las que basamos nuestro proyecto Muy bien, pues enhorabuena también por vuestro proyecto Y luego nos cuentas también ¿Qué tal es acogido entre el estudiantado? Y si nos motiva Y cómo funciona también esa motivación Muchas gracias, José Antonio Vamos a pasar a Susana Que está también por aquí Hola, Susana ¿Qué tal? Susana Vilche Que es profesora del Departamento de Bioquímica Y Biología Molecular Y que, bueno, su proyecto Ahora nos cuentas también Es sobre docencia en tres dimensiones Es decir, utilizar Imagino que a lo mejor con impresoras 3D O imprimir de alguna forma El qué ¿Qué es lo que imprime? Correcto Bueno, pues la bioquímica y la biología molecular Una de las cosas más importantes Que entender o que se explican Son procesos biológicos Que suelen ser bastante complejos Y que están realizados y llevados a cabo Por una serie de moléculas Para entender la función de una molécula Es imprescindible entender su estructura Entonces, para visualizar cosas Que son muy pequeñitas Que no tenemos manera de verlas a simple vista Pues existen lo que se llaman Los modelos tridimensionales de las moléculas La utilización de esos modelos tridimensionales Lleva mucho tiempo haciéndose Ahí no hemos innovado en nada Porque de hecho hay productos comerciales Que te venden moléculas Donde el alumno puede manipular Y puede visualizar en forma Digamos, consideras hecho un zoom grande A una molécula muy pequeñita La innovación realmente de este proyecto Es que, bueno, no restringir No únicamente a esas moléculas comerciales Que alguna empresa ha decidido Construir y fabricar Sino utilizar la tecnología de la impresión 3D Para que nosotros mismos, profesorados Pues pueda fabricar O pueda imprimir Cualquier molécula que tenga que aplicar en este tema ¿Y cómo la hace? ¿Habéis comprado alguna impresora? ¿O habéis utilizado el Feynland aquí? Pues lo intentamos comprarla Pero la normativa del proyecto de innovación docente No estaba Para comprar material No estaba exactamente Entonces tuvimos que cambiar A utilizar un servicio que hay En el Centro de Instrumentación Científica De impresión 3D Entonces, pues bueno Cambiamos la partida económica De comprar la impresora Por la de imprimir Por la de imprimir Por el servicio de impresión ¿Sabes que en arquitectura también han montado Un Fab Lab De fabricación Y también Hacen ese servicio también para la universidad Imagino que algo parecido a lo que habéis visto Sí, me parece que también estuve en contacto con ellos Pero el Centro de Instrumentación Científica Pues en las cuestiones de la factura Por el forma de tu servicio Vale ¿Y por qué imprimirlo en 3D? Entiendo que hasta hace poco Lo que podíamos hacer Es ver una simulación De esas moléculas en pantalla ¿No? Exactamente Y hacernos una idea Pero ¿Qué aporta tocarlo? Pues hay Yo creo que la facilidad De tener la molécula en la mano Eso es extracto y tangible Es un gran avance O sea, se aprende muchísimo más Manipulando un objeto Que viéndolo en una fotografía Hay mucha gente también Que tiene grandes problemas De visualización tridimensional O sea, hay alumnado Que habla con Parece que todos vemos igual Pero hay gente que Tiene grandes problemas Para imaginarse las cosas O sea, esa abstracción No la tiene todo el mundo Entonces hay un sector de la población Que eso no lo tiene tan desarrollado En cambio Pues teniendo la molécula en la mano Tú la puedes dar Todos los giros que quieras Y eso ya sí que Es mucho más fácil Necesita una menor capacidad De abstracción Lo estás viendo, claro Pues lo estás viendo Y lo estás tocando También tenemos que olvidar O no tenemos que olvidar Aunque no sea muy frecuente Pero sí se nos ha dado el caso En estudiantes de bioquímica Gente con problemas de visión O sea, problemas Tuvimos un chico Que fue perdiendo Durante todo el transcurso De la carrera Fue perdiendo la visión Entonces este tipo De material docente Pues sería extremadamente útil Para ese colectivo Que ya digo Que no es muy numeroso Pero que tiene que estar ahí O sea, es que es un material Que ya se queda ahí También para todos los años Que no es algo que desaparezca La idea es O sea, la filosofía del proyecto Esto es poner a un conjunto de profesores A trabajar para crear material nuevo O para seleccionar el que ya existe O sea, tampoco nos cerramos a eso Y agruparlo todo en una página web Con objeto de que toda la comunidad universitaria De Granada O de fuera de la Universidad de Granada Pueda utilizarlo Eso te iba a decir O sea, esos diseños están disponibles Para que otra facultad de biología En cualquier otro sitio pueda también imprimirlo Exactamente, nuestra idea es Hacer un servicio de préstamo O un servicio de impresión Porque muchas veces Una vez que ya tienes el modelo adaptado Para que sea imprimido Eso se comparte Y lo pueden imprimir en cualquier otro lugar Y ya por curiosidad ¿Qué molécula imprimir? ¿Y por qué esa? Pues la propuesta del proyecto Estaba propuesto... O sea, no sé qué es más típico ¿El H2O o alguna cosa así sencilla? O vamos a algo más complicado Vamos a algo mucho más complicado Mucho más, ¿no? Sí, o sea, la estructura del ADN por supuesto Porque es una molécula que se repite en muchas asignaturas Y cuando se explica la replicación del ADN O la transcripción del ADN Todas esas cosas se necesita saber la estructura tridimensional Pero otras moléculas que no son... Ese es un caso típico, por ejemplo De moléculas que ya existe comercial ¿Sí? O sea, que es algo que se utiliza tanto en distintas disciplinas Que la molécula del ADN es fácil adquirirla comercialmente Pero también la puede imprimir, entiendo Pero hay otras estructuras que, por ejemplo, ya no son solo moléculas Sino complejos moleculares Es decir, varias moléculas que se unen entre sí Para hacer una máquina molecular Que eso ya es más complicado de adquirir Una máquina molecular Es que son máquinas moleculares O sea, todo funciona en las células Gracias a ese tipo de proteínas y ese tipo de moléculas Y son moléculas que solo saben hacer una función Pero la hacen muy bien y muy eficientemente Y son verdaderas máquinas, ¿no? Entonces, para entender el funcionamiento Y los mecanismos de acción de todas esas moléculas Pues se necesita saber su estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos intención de... Imprimir un ribosoma Que es un orgánulo Un conjunto de moléculas Que son los responsables de la traducción del ADN Y la síntesis de proteínas O, por ejemplo, la ATP sintasa Que es una enzima, un complejo también enzimático En el que es esencial para la producción de energía en la célula Entonces, eso es algo complejo de explicar A partir de ahí, bueno, estas son las propuestas Hacemos hecho, pero, bueno, cada uno en su asignatura Podrá hacer... Puede proponer o... Exactamente, puede hacer lo que necesite Yo, de hecho, antes de que empezara el proyecto Pues imprimí la molécula con la que trabajo Que es una toxina que produce una bacteria Y este año en el máster de biotecnología Cuando lo he dado, pues ya la he enseñado Y he explicado Y me ha resultado muchísimo más fácil Explicar cómo funciona Y cuál es el mecanismo de acción de la molécula Puede parecer una tontería Pero esto es como cuando en el cole... Bueno, ya ciencias naturales no se llama, ¿no? Esto se llama ya conocimiento del medio o algo así Como cuando el esqueleto que todos le teníamos puesto Algún nombre, ¿no? Allí en clase Y tocaba, ¿no? Los huesos y veía Esa es la idea Hacer visible cosas que no son visibles Y más esto Que además solo con microscopio atómico Podrías verlo incluso, ¿no? Ni siquiera Ni siquiera con eso Bueno, el atómico de fuerza Sí que se podía ya ver molécula grande Pero... Muy bien, Susana Muchas gracias por explicarnos Tu proyecto de innovación Y vamos con María Clavero Que está ahí al lado de ti ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Ella es profesora del Departamento de Ingeniería Marítima E Hidráulica Ambiental ¿Lo he dicho bien? Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica Es que tenéis unos nombres de departamentos Madre mía, yo lo vengo de Ciencias Sociales Cierto, cierto Cuéntanos un poco cómo va tu proyecto Que es de combinación de métodos de aprendizaje dinámico Y uso de redes sociales Sí Entiendo que aquí el enganche que tienes tú para motivar a los alumnos Las redes sociales Sí Bueno, buenos días La idea de nuestro proyecto es potenciar o intentar mejorar Algunas de las competencias transversales que necesita el alumnado Ya ha salido el tema anteriormente Lo ha dicho José Manuel Que necesitan trabajar en equipo Cuando salgan a trabajar en una consultora o en una ingeniería Van a tener que trabajar en equipo Enfrentarse a equipos multidisciplinares Van a tener que hacer partes de un trabajo y otras personas tendrán que hacer otras partes Además van a tener que presentar sus propuestas frente a un cliente o frente a una entidad Y para ello tienen que tener competencia en el trabajo en equipo y también en la comunicación oral Y para ello nosotros proponemos hacer Y lo que estamos haciendo es hacer distintas actividades en el aula Que simultáneamente a adquirir los conocimientos específicos de cada asignatura Vayan haciéndose esas actividades para mejorar el trabajo en equipo y la comunicación oral En lo que estamos intentando hacer con nuestros alumnos O sea, todo eso que conforma el currículum oculto, ¿no? Y que también... Competencias transversales que se llaman Y al final es algo que tenemos que intentar hacer en todas las asignaturas No las específicas de cada asignatura que es nuestro temario específico Sino lo que tenemos que intentar que salgan de su grado o de su máster con esas competencias adquiridas Y algo que le va a valer para... No solo para la asignatura, sino para la vida en general Efectivamente Y que... Es decir, cuando hablas de redes sociales ¿Utilizáis alguna red en concreto o...? ¿O cómo hacemos, por ejemplo, todo esto de trabajo? Bueno, ahora el tema de la red social Nosotros lo hacemos, como tú dices Para intentar enganchar un poco más a los alumnos Ahora mismo tenemos una página en Facebook En la que estamos los alumnos del curso Y los alumnos de otros cursos que se van quedando Y lo tenemos como una especie de foro de debate Para hablar de temas técnicos de la asignatura De temas que nos interesan Y a una manera de ir animando un poco a los alumnos A interesarse por los contenidos de la asignatura Es verdad que estamos en Facebook Y que los últimos años Las nuevas generaciones nos van pidiendo otra cosa Que sí, Instagram La gente joven en Facebook ya lo está abandonando Lo tienen, pero poco Entonces ahí quizá ya los profesores tengamos que dar ese paso De salir de... Yo estoy acostumbrada a Facebook y el Instagram Bueno, tenemos que ir viéndolo, claro Sí, y luego Esa es la parte del enganche Y luego ya está la parte de las actividades específicas Que hacemos en el aula Que tenemos actividades diferentes Empezamos con una actividad Que son charlas Que los alumnos tienen que darle a sus compañeros Que puede ser de... O sea, hablar en público, ¿no? Sí, hablar en público Nos encontramos con un alumnado Que tiene generalmente mucha dificultad Para hablar en público Gente muy tímida Que, bueno, a todos nos ha pasado Y luego nos creemos Que son todos youtubers, ¿sabes? Eso, claro Entonces no sabes qué hacer con las manos No sé expresarme O hablo con un lenguaje que no es el mío y se me nota O hablo de una manera súper coloquial Y también se nota mucho Entonces todas esas cosas hay que ir culiéndolas Y para ello La manera que hemos encontrado Para empezar a hacer esas actividades en el aula Es proponerles charlas En las que se habla de cualquier tema ¿Cualquiera? O el alumno decide Oye, pues a mí me apetece hablar de esto Pues muy bien Dos, tres minutos Le hablas a tus compañeros O si no se le ocurre Pues los profesores les proponen temas Por ejemplo, una noticia de actualidad Una noticia curiosa de ciencia O de lo que sea Algo que sea Que pensemos que va a dar debate ¿También vale Operación Triunfo esa cosa? Lo que sea Lo que sea Este curso hemos hablado de vientres de alquiler Hemos hablado de Ido y una asignatura de Ingeniería Marítima De cualquier cosa También con la idea De que el tema Tenga un poco de posibilidad de debate Para que el resto de alumnado Después Bueno, ¿qué opináis? Venga, ¿qué pensáis de este tema? Y así Animarles Porque todos tienen ese miedo Que supongo que adquieren Por lo largo de toda su vida De hablar Hablar en el clase Les da como miedo Entonces Ya son temas que les interesan Que les pican Les animan Y les animan ya a hablar Y de hecho Se nota mucho la diferencia De principio de curso Que nadie se atreve A decir ni más Al final de curso Que están mucho más sueltos A hablar en el aula Esa es una de las actividades Después tenemos Un debate dirigido En el que ya Les damos un tema Que sí es técnico Y tienen que proponer Soluciones Y entre todos los alumnos Pues vamos Los alumnos y los profesores Vamos hablando Si el debate Técnicamente Qué solución Han ido tomando cada uno Y demás Basándose en los contenidos Que van adquiriendo En la asignatura Porque esto va en paralelo A la adquisición de conocimientos Luego por otro lado Tenemos una actividad Que digamos técnicamente Se llamaría el role play Que es como lo llaman Los formadores Que para nosotros Lo que es Es proponerle Un proyecto técnico También basado En los contenidos De la asignatura Y darle distintos papeles A cada grupo de alumnos Lo hacen en grupo Entonces pongamos Por ejemplo Un proyecto técnico De una obra en la costa Y hay un grupo Que representa al ayuntamiento O a la comunidad autónoma Está el grupo Que tiene que hacer El proyecto técnico Hay unos auditores Hay grupos ecologistas Que están allí Para meterle el dedo Y decir Esto no se puede hacer Y entonces Cada uno tiene que Desarrollar su papel Basándose en todos Los conocimientos Que están adquiriendo Tienen que aprender A debatir Con respeto Pero basado siempre En los conocimientos Que tienen No puede ser Esto es sí Porque sí Sino que tienes que darme Una argumentación válida Trabajando la empatía Siempre Sí, muy importante Y luego ya El último proyecto Que se desarrolla Ya si es un proyecto Que se desarrolla A lo largo del curso Basado en el aprendizaje Basado en proyectos Que es En el que se desarrolla Más el trabajo en equipo Trabajan en equipo Y tienen que desarrollar Un proyecto A lo largo de todo el curso Que al final del curso Defienden Con una presentación oral En la que esperamos Ver todos los resultados He estado hablando Continuamente en público A lo largo de todo el curso Puede que lo hagan En los grupos En los que hay un número De alumnos Suficiente Lo hacemos por grupos Y cada grupo Hace su propio proyecto Y si hay pocos alumnos Toda la clase Desarrolla el mismo proyecto Entonces cada uno Tiene un apartado Del proyecto Asignado Y tiene que ir pasando Esa información Unos a otros O sea que tienen que trabajar Todos en cumplir Para hallar El trabajo colaborativo Sí Muy bien Y eso es más o menos Todo lo que hacemos Pues se entiende perfectamente También Enhorabuena también Por ese proyecto Transversal Y que forma a los alumnos También como personas No solo como alumnos En vuestras respectivas asignaturas Creo que aprenden bastante Estamos bastante contentos Con el resultado Ahora nos cuentas también Que te dicen ellos Y me queda ya por último Por saludar a Arturo Quirante Un buen conocido de Media Lab Que ya hemos hecho algunas cosas juntos Él es profe de física Y un gran divulgador científico Conocido también por su trabajo En la plataforma Nauka Arturo Bienvenido de nuevo Hola, gracias Y gracias por acercarte también A los micrófonos Un placer Y cuéntanos un poco Tu proyecto Que me contaba antes de empezar Bueno, se llama Laboratorio Gorila Ahora nos cuentas también El porqué del nombre Y cómo es Es decir Cómo utilizáis los smartphones Para hacer ciencia Cuéntanos El proyecto se trata Del uso de smartphones Como tú bien dices Pero para laboratorio De práctica Es decir Ya no para investigación puntera Sino simplemente Para que los alumnos Que vayan al laboratorio Puedan medir cosas El motivo principal Por el que lo desarrollé Me empecé a interesar Es porque soy el coordinador De uno de los laboratorios Y sé lo que vale Reponer el material de práctica Algunos de ellos son Prácticas muy sofisticadas Instrumentos caros Son muy duraderos Pero cuando se estropean Hay que sacar una buena pasta Para coger otro aparato Que básicamente No sirve para otra cosa Sin embargo En los últimos años Se han desarrollado Los smartphones De tal manera Que son Verdaderas plataformas Científicas De sensores Tú te pones a examinar Todo Lo que tiene un smartphone Y se ha ido desarrollando Bueno No con motivos científicos Pero si tú tienes Una cámara muy buena Para poder tomar fotos Pues necesita un sensor Que sea muy sensible Lo puede usar como fotómetro Como medidor de color Para saber si la pantalla Está bien O está apaisada Pues el móvil Necesita de alguna manera Saber cuál es Arriba y abajo El acelerómetro Tienes medidores de fuerza Tienes medidores de campo Magnéticos Para saber dónde apunta El norte Tienes barómetros Tienes sonómetros Tienes una cantidad De sensores Y muy bueno Que en un momento dado Te planteas Bueno ¿Por qué nos vamos a gastar 2000 euros En este aparato Que solamente sirve para eso? Si podemos Lo podemos sustituir Por un móvil No es que estaba hablando No de smartphone De última generación O sea que estaba hablando Lo bueno de esto Es que incluso un móvil Un smartphone de hace 10 años No tiene todos los sensores Ni con toda la precisión Que tiene ahora Pero son plataformas muy buenas O sea no es Es una cosa que Con los años ha avanzado Pero no tanto Que tengas que coger La última generación Un móvil antiguo Uno de 50 euros Va perfectamente Con lo cual yo Como profesor Que tiene que gestionar Recursos universitarios En un laboratorio Pues me viene estupendo O sea cuatro móviles viejos Y me puedo ahorrar La universidad Se puede ahorrar Miles de euros En material Y luego está la versión Del alumno Me has preguntado ¿Por qué se llama Laboratorio Gorila? A ver cómo lo digo De manera que no suene Políticamente incómodo Si tiene que sonar No pasa nada La idea me salió Del episodio ese De Big Bang Donde Sheldon Le tenía que enseñar Física a Penny Hablaba de un gorila Que había aprendido A hablar Mediante lenguaje de signos Y él pensó Bueno si al gorila Se le pudo enseñar Pues yo te puedo enseñar Física a ti Pues hasta cierto punto Ojo con lo que digo Los alumnos De primer curso Que no saben de física Que no van a hacer física Pues yo doy Clases en química Que no están habituados Para nada a usar Un laboratorio de física Pues muchas veces Se ponen a manejar Los cacharros Casi como un gorila O sea voy a darle Este botón A ver qué pasa Esta tecla Me sale el plátano No me sale el plátano Tienen mucho desconocimiento De lo que está pasando Dentro de esa caja Y realmente Es más bien Conocimiento arcano Es como si estuvieran Recitando una letanía Más que Haciendo una serie de pasos Para hacer una práctica Y obtener resultados Con lo cual Todo ese material Para ellos Es un poco extraño Ahora en el momento En que tú les dices No tú puedes coger Tu smartphone Que lo tenéis todo En el bolsillo Usarlo Y medir cosas Oye mira La presión Aquí la tiene La temperatura La fuerza Pueden ellos Usar sus propios A los que están acostumbrados Y que no tienen Prácticamente secretos Para ellos Porque lo usan Pero no tienen Porque no sabían Que tenían todo eso Claro Pero aparte de eso O sea lo están usando Pero en otras aplicaciones Entonces si tú le dices Pues esto tiene El medidor de fuerza Pues lo va a usar Para medir la fuerza De tensión De este muelle y tal Ya lo ven de una manera Un poco más natural Menos arcano Menos extraño Menos bueno Le doy al botón Y que salga el número Ellos ya van gestionando El modo de hacer la práctica Con lo cual Creo que es una doble ventaja Para los profesores Para la universidad Que tiene que establecer Un montón de dinero Para el material Y por otro lado Para los alumnos Que ya ven Cómo pueden usar Sus móviles De manera natural En un laboratorio De ciencia Y además Sirve con lo que te digo Para conocer Qué hay detrás De ese objeto Que para ellos Están cotidianos Y que tienen pegado A su cuerpo Sí, sí Hay algunas aplicaciones Que cuando las explico La gente se alucina Por ejemplo Muchos La mayoría de los móviles Modernos Tienen barómetros ¿Para qué? Pues entre otras cosas Para poder determinar La posición De un móvil Incluso cuando tienes El GPS desconectado Que hay gente que dice Ah, desconecto el GPS Y Google ya no sabe Dónde estoy Tampoco Te tienes bien localizado Entre la posición Relativa En una zona Y luego la presión Te dice a qué altura Te encuentras Y los barómetros De los móviles Son tan sensibles Que yo tengo aquí Mi móvil Puesto encima de la mesa Si lo pongo en el suelo Notas la variación de presión Porque la presión Va disminuyendo por la altura Con lo cual Tú le dices a los alumnos Pon el metro O sea, pon el móvil En esta mesa Lo pones en el suelo Con esta ecuación Puedes hallar La densidad del aire Ahora vete a la tercera planta Y con eso puede decirme A qué altura se encuentra Y compáralo Con el valor de GPS Y con este sonómetro Puedes descomponer Espectralmente Este ruido Y ver Qué señales Son más Más intensas Y con el fotómetro Pues eso Puede hacer un montonazo De cosas Con lo cual Dices Pues qué chulo Sí, es lo que estamos hablando Muchas veces nos hemos conocido Que los smartphones Son auténticos ordenadores Y además llenos de sensores Con lo cual Se pueden hacer Exacto Y en los últimos años Se han desarrollado Algunas aplicaciones de móvil Con los cuales Tú simplemente Le das al botón La presión Tal El campo magnético Tal La fuerza No sé cuánto Y hay grupos Que están desarrollando En diversas universidades Esquemas de este tipo Uno de los más activos Que yo conozco Está en Uruguay Ajá Están haciendo un montón De aplicaciones Para los móviles Haciendo Para utilizarlos Como instrumentos De medicina En el laboratorio real Lo cual te dice Que no hace falta Alta tecnología Ni estar en el MIT Para hacer cosas de estas Sino que en cualquier sitio Cualquier zona Lo mismo que puedes mandar WhatsApp O saber dónde está Pues puedes hacer Un montón de física De hecho Hay aplicaciones más serias En las cuales A lo mejor Tienes un globo meteorológico Tienes que saber Qué posición tiene Qué altura tiene ¿Cuál es la manera más sencilla? Le pones un móvil Y que te lo registre todo Tú piensas En las aplicaciones También para ciencias ciudadanas Hay un montón de temas Y me estoy acordando también De cuando sacaron Una de las últimas actualizaciones No sé si fue en el iPhone Que te permitía Medir Mediante la cámara Es decir Que le fijaba un punto Le fijaba otro Y decía Qué distancia hay En metros Es decir Combinando ambas cosas Y se están desarrollando Ahora algunas aplicaciones Están todavía En un plan experimental De realidad aumentada En la cual No solo pueden medir Los campos magnéticos Sino que te pones la cámara Te sobreimpone los datos Y tú ves los trazos De las líneas de campo Y puedes visualizar realmente Los campos magnéticos O el campo gravitatorio O todo Eso es como lo que estaba Hablando la compañera Hace un momento De diseñar moléculas Pues yo te estoy creando Un campo magnético Para que lo puedas tocar Genial Enhorabuena también Por ese proyecto Y yo voy a abrir ya Para que Iros preguntando cosas También un poco en común Si quieres Como estabas contigo Arturo Seguís contigo En el sentido de Bueno ¿Cómo acogen El estudiantado Vuestros alumnos? ¿Qué les parece? ¿Qué le digáis De hacer docencia De esta forma? Es decir ¿Lo suelen acoger bien? ¿O ellos tienen su idea De a mí dame clase Como tenía esperado Y no me compliques mucho La vida? Yo creo que reaccionan Bastante bien No te puedo hablar De este proyecto Porque todavía está en desarrollo Pero tengo otro En el cual Intentaba resolver Un típico problema Que tenemos siempre Los profesores El de saber Si los alumnos Se están enterando Exacto Pues tú preguntas Y ahora este objeto ¿Cómo va a girar? Todo el mundo callado La mayoría No saben Los que saben O los que creen Que saben No se atreven Porque se van a reír De ellos Spoiler Nadie se ríe de nadie Esa es la experiencia Que tengo Pero Por no significarse Porque no le digan Que hay un cerebrito Que quiere el profe O porque el profe No me vuelva Nadie habla Bien ¿Cómo se resuelve eso? Pues de la misma manera Que hacían Acordáis el programa ese De quien quiere ser millonario El comodín del público Ah sí Cuatro respuestas Cada uno elegía Y no decía Yo voto la A Yo la C No Cada uno tenía un cacharro Le daba un botón Y a cada uno de los segundos Aparecían todas las respuestas ¿Lo hacías con el CAHUT? O con otra herramienta similar ¿Te refieres? Sí Bueno Ahí se llaman clicker Sí Y la idea Era eso Tener unos segundos De ahí de tensión A ver qué dicen Y aparte Y era lo importante Que la gente pudiera Elegir sus respuestas Sin estar mediatizados Por los demás Porque muchas veces Dicen Que levanten la mano Los que crean Que el muelle va a subir Y algunos suben la mano Y otros que no le van a subir Miran y dicen Ah pues la gente dice Sí Pues será la verdad En vez de eso Le das al botón Y nadie sabe Quién ha votado Y cada uno puede hacerlo Con entera libertad Pues a mí se me ocurrió hacer Hace unos años Un esquema parecido Pero con móviles Estoy fijado En los móviles Porque son buenas herramientas Claro La universidad compra Un sistema de clicker De ese tipo Pero tienes que comprar O sea tienes que pedirlos Que te los den Entregarlos Recogerlos Y digo ¿Para qué? Si todo el mundo Tiene un móvil en el bolsillo Pues les creé una cuenta De Twitter Solamente para los alumnos Cuando llegaba el momento De hacer una pregunta Les mandaban un mensaje de Twitter Con un enlace a un documento A Google Docs Y en el Google Docs Elegían la opción Con lo cual Como es anónimo Como es anónimo Nadie se juega a nadie A todo el mundo Elige lo que ellos creen Y luego A cabo unos segundos No solo los profesores Sino los propios alumnos Pueden ver Cuáles son las respuestas correctas Quién ha elegido una opción Y tal De manera que Cuando votaban todos Después de unos segundos Dicen Vamos a verlo Y empezamos a ir Bien La gente se emocionaba Se picaba Y era una manera De romper esa barrera De vergüenza Que muchas veces Tienen los alumnos Dándole anonimato Tú puedes variarlo Para que sepa Saber qué alumno Ha dicho qué respuesta Pero yo no quiero Yo quiero que en general Cada uno elija libremente Y la verdad Es que se les notaba Bastante animado No era lo mismo decir Venga que levante la mano El que quiera la opción A la vez Que el decir Vosotros votáis Vosotros decidís Y luego vamos a ver Quién ha sido campeón Y el subcampeón Y todo eso Y permite Una interactividad Mucho mayor O sea Yo no he visto Yo no he tenido todavía Ninguna queja De nadie Que diga Es que no quiero Hacerlo Es que me parece Muy aburrido Pero es que incluso Si no quisieran No hay ningún problema Yo no sé quién vota Ni quién no vota Con lo cual Tienen perfecta libertad Y en general Este y otros proyectos Que he tenido Yo los he visto Bastante receptivos Porque A ver Vamos a reconocerlo Los profesores Somos el enemigo Por muchas chipirulis Que queramos hacer Los alumnos Tienen su vida Dividida en dos partes Lo que mola Lo que no mola Los profesores No molan ¿Por qué? Porque sabemos Que dependen De la nota No Los profesores Los tenemos en un sitio Les hacemos escuchar cosas Durante una hora Luego tienen que aprobar Esa meta Y eso no lo hacen ellos De moto propio Alegremente Lo mínimo que podemos hacer Es intentar suavizar el golpe Y como mínimo No aburrir O sea Yo siempre Igual que los médicos Dicen Ante todo No dañar Yo siempre pienso Para los profesores Nos tenemos que aplicar La máxima de Ante todo No aburrir Como mínimo Que no te sientas Esa hora En plan Ay Otra hora Más de física Cuando se acaba pronto Hacérselo un poquito Agradable Un poquito Menos árido Que ellos puedan participar Que ellos lo vean un poquito No que mole Pero casi Que no sea tan pasivo Como escuchar Lo que me cuentan Y sobre todo Planteárselo de manera Que ellos quieran participar O sea No solamente poner Vídeos, documentales O cosas Que tratamos bien Pero que es lo mismo Sino Haced todo lo posible Porque participemos Y como de hace Veinte, treinta años Lo único que hacemos En las redes sociales Es participar Porque todo es participación Todo es conseguir puntos Todo es conseguir agradecimiento Seguidor y tal Yo creo que es la herramienta Perfecta Para ir enganchando A los alumnos Y creo que todos nosotros Quien más, quien menos De una manera o de otra Estamos intentando pescar ahí Para que los alumnos Como mínimo No se aburran Y a partir de ahí Que vayan aprendiendo De una manera Que no es No es por estar en contra De la clase magistral Yo sigo pensando Que es uno de los elementos Más importantes Ahora Como siempre De la docencia Pero acompañados Con otros elementos Que ayuden En ese proceso No sustituir Pero complementar Exactamente A ver Quien más Misma pregunta Es decir Como vuestros estudiantados Vuestros alumnos Y alumnas Como acogen Este tipo de iniciativas Vale Por mi parte Es cierto que nosotros A principio de curso Todos los profesores Que desarrollamos Estos métodos Siempre le decimos Lo mismo a los alumnos A principio de curso Que esto es un compromiso No vamos a estar Matando a clases magistrales Pero por otro lado Os exigimos Que vosotros Lleguéis la asignatura Al día Porque hacemos Evaluación continua Entonces ellos Tienen que llevar Su asignatura al día No es solo Vengo a clase Te escucho Y me voy Hasta el día siguiente Es un compromiso Es un compromiso Profesor, alumno Yo voy a salir De mi zona de confort Para hacer todo esto Con vosotros Pero vosotros Tenéis que Estar atentos A la asignatura Y claro Se les dice El primer día Todos allí ponen cara De madre mía Ya viene el profesor Aquí pidiendo compromisos Y tal Pero lo cierto Es que Nuestra experiencia Es que cuando Acaba el curso Te lo agradecen Es verdad Como decía antes Hay alumnos Muy tímidos Que la primera vez Que tienen que Ponerse enfrente A su compañero A hablar de cualquier tema Tú lo ves Que lo están pasando fatal Y poco a poco Les va viendo Esa evolución Que cada vez Lo hacen mejor Se ven más sueltos Que cuando hay un debate En el aula Pues levantan la mano Hablan con muchísima soltura Ves como Al principio El trabajo en equipo Las primeras sesiones No termina de funcionarle Y como poco a poco Los ves que se van animando Los ves Porque también Ese trabajo en equipo Lo desarrollan en parte En el aula Y los ves como Entre el equipo Debaten Cómo van debatiendo Las soluciones técnicas Y les ves Esa evolución Y ellos A final de curso Lo más importante Es Hombre El agradecimiento De que te lo digan A la cara Quizá no Está muy bien Pero no tiene tanto valor Porque efectivamente No es anónimo Pero nosotros Luego les hacemos Una encuesta anónima Y yo siempre les digo Lo mismo Por favor Sinceridad Porque si me decís Que todo es precioso Yo no aprendo nada Necesito que me digáis Que es lo que ha estado mal Para intentar arreglarlo Lo que ha estado muy bien Decídmelo también Para que continúes Pero lo que no os haya gustado Decídmelo ¿Y son sinceros? ¿Lo dicen? Sí, sí Lo dicen bastante Sí Les dejamos luego Una parte de observaciones De todo lo negativo Dilo Y lo dicen Y está muy bien Me gustaría más por aquí Más por allí Quiero ver más de esto O hay alguno Que no me ha gustado Cómo se ha desarrollado Pues está muy bien Que lo digan Si es que por eso lo decimos Y por eso lo pedimos Pero en general Es verdad que en general Casi todas las respuestas Que nos llegan Son positivas Que están contentos Con lo que se ha desarrollado En la asignatura Genial A ver ¿Alguien más? Bueno La verdad es que En principio A ellos lo reciben Con curiosidad ¿No? Le está ofreciendo Algo diferente Y dice Vamos a ver lo que es ¿No? Con cierto Con cierta distancia Exactamente La explica Es como funciona Y dice Venga Es atractivo Me meto Pero ¿Me meto o no me meto? ¿Qué pasa? Porque la elección Del proyecto Evidentemente En mi caso Es voluntaria Y como decía La compañera Implica un compromiso Un compromiso De participación Y un compromiso De objetivo Es decir Nosotros lo primero Que hacemos Después de explicar Todo el proceso Es decir Señores Aquí hay una hoja De un contrato Ellos firman un contrato Donde hay unos compromisos De participación Tanto del profesor Como de los alumnos Y en ese contrato No solo van esos compromisos Lo van los objetivos Académicos Que quieren conseguir Por eso tenemos Ese pilar Del coaching académico Para apoyar Esos objetivos Ahí Lo primero es Tensión ¿Cómo voy a decir yo Que no te voy a sacar? Eso ya veremos No, no, no Yo quiero que te comprometas A conseguir un objetivo académico Evidentemente Los profesores Tratamos de que el objetivo Sea lo más alto posible Eso está dentro De los objetivos Del proyecto Pero claro Llevarlo ahí A ellos Les tensa Muchísimo Y yo Y se lo explicamos De la siguiente forma Es decir Yo no salgo una mañana A andar Y llego al veleta Para llegar al veleta Lo primero que hay que hacer Es proponerme llegar Luego llegaré O no llegaré Pero si no me lo propongo Evidentemente Yo no salgo a andar Una mañana Entonces Lo llamamos que fije En esos objetivos Y nosotros Durante ese camino Pues vamos De alguna manera Acompañando Y apoyando Ese trabajo Es un trabajo Que implica Por parte de ellos No solo del profesorado Como se ha dicho aquí Que nos saca De nuestra zona de confort Vamos Yo no sé ya Eso que es Lo de la zona de confort Estoy permanentemente En el espacio exterior ¿No? Como un satélite Pero a ellos también Les saca De su zona de confort Y pedirle Que no sean Sujetos pasivos Que solo escuchan Esa clase magistral Que es un apoyo Evidentemente En algún momento Señores Escúchenme Pero en otros momentos No Tomen las riendas ¿No? Como salir Y decir El siguiente tema Lo vas a explicar tú Te lo preparas Ya veremos Ahora debatiremos O Señores Para entender Ver cómo se replantea Y se ejecuta Un tejado Vamos a ver Los tejados Que hay en la ciudad Vamos a analizar Cómo están hechos Y qué pasa Y desde ahí Luego vamos a trabajar Entonces eso requiere La verdad Una proactividad Que es lo que le pedimos A ellos Que Es complicado ¿No? Entonces se crea Una sinergia Durante todo el curso Que nos lleva Tanto a profesores Como a estudiantes A estar en permanente Negociación ¿No? Porque Bueno Sí E interacción también Interacción La coordinación Con los compañeros La coordinación Con las Tal Luego Otras cuestiones Que trabajamos A través del coaching Sin querer Todas las etiquetas Que nos ponemos A nosotros mismos O que ellos ya traen Por la vida que han vivido ¿No? Y por las personas Que se han relacionado Y por su bagaje El tema de la gestión Del tiempo Que lo trabajamos también ¿No? El cómo trabajar En equipo Que nosotros lo hacemos Desde ganar Ganar Es decir En este proyecto En este Yo no gano Si mi compañero No gana Su objetivo Es lo primero que declaramos ¿Cuáles son Tu objetivos académicos? Porque hay un compromiso Para el profesor Los profesores Evidentemente Y un compromiso Para los alumnos Es decir Yo no vengo solo A sacar Mi sobresaliente No, no Es que si Juan O Ana No saca su sobresaliente Su notable Tú no estás ganando ¿No? Entonces todo eso Evidentemente Es algo En lo que yo creo Que la sociedad Actualmente Todavía No está preparada Del todo Sí que hay Muchas personas Que están preparadas En ese sentido Pero hay muchas Entonces llevarlos ahí Bueno pues tiene su reto Es bonito Porque se aprende un montón Ellos aprenden mucho Los profesores Aprendemos muchísimo más De ellos De la experiencia Y al final Nos lleva también A trabajar En conjunto Cuando Normalmente La universidad Pues cada profesor Tiene Esta es mi clase Esta es mi asignatura Que es la más importante Y el resto Bueno pues que ya se las apañe ¿No? Entonces Bueno Lo acogen bien Durante el camino Trabajamos muchas incidencias Que ocurren Que es de lo que se trata También Que es de lo que se trata Evidentemente Ya La rectora de la universidad Lo ha dicho Más de una vez No se trata solo De formar personas En el conocimiento Sino de formar personas Capaces de Enfrentarse a la vida ¿No? Y que es una Una parte de ella ¿No? Sí Como por ejemplo La evaluación Que le hacemos nosotros A ellos ¿No? Para que tenga sentido Esta coordinación Que existe entre las asignaturas La evaluación No solo es Individual De cada asignatura No hay un 20% Que es A través de las 5 asignaturas En conjunto Entonces ellos Tienen que preparar Una defensa Ante los 5 profesores De las interrelaciones Que existen Entre cada par de asignaturas ¿No? Que han trabajado Claro Y eso hay que trabajar Como decía Antes Anteñera ¿No? Es decir Hay que trabajar Esa habilidad comunicativa Lo hacemos a través De un taller Que yo le llamo El arte de emocionar En público De saber estar De saber comunicar Lo que tiene De transmitir Una emoción ¿No? Para que los que están Enfrente Pues no estén así O como yo le digo Muchas veces Señores Si vosotros sois 10, 20, 15 Al quinto Yo ya estoy dormido Porque escuchar Las mismas cosas Y tal Tenés que captar La atención Vía De alguna manera ¿No? Y eso se hace Con la forma De transmitir Aquello que tú Estás Transmitiendo ¿No? Entonces Ellos Tienen un aprendizaje Importantísimo A lo largo del año Y cuando luego La mayoría de ellos Son conscientes De que no solo Han conseguido Su objetivo académico Sino que en muchas ocasiones Lo han superado Pues sería Una satisfacción Impresionante ¿No? Tú los ves Y dices O como dicen algunos Dices que Aquí ya no solo Se nos trata Como estudiantes ¿No? Sino que Que se nos mira Como personas ¿No? Pues yo que sé Son cuestiones O Feedback Que recibes tú Que dices Bueno pues ya está Pues yo ya me puedo ir Tranquilo A mi casa Ya he hecho Una labor Importante ¿No? A veces No se consiguen Los objetivos académicos Ni todo el mundo Termina el proyecto Porque evidentemente Aquí no se regala nada Esto está aquí Para facilitar Tu proceso de formación Pero el que elige Aprovechar esta oportunidad Es tú La aprovecha O no la aprovecha General contentos Claro Exactamente Pues bueno Yo quería añadir También que En general Yo creo que Cada vez que se hace En la universidad Algo distinto A la clase magistral La aceptación Es bastante buena O sea Cualquier actividad Por tonta que sea La interpretan Como algo distinto Y ese es un recurso Muy bueno Para gastar la atención Por lo menos salir De la rutina Exactamente Y gastar la atención Es muy difícil Estar una hora Gastando la atención De muchas personas Es bastante complejo Primero porque el cerebro Solo está capacitado Para 45 minutos De concentración De concentración Y si encima No es un tema Que no todas las clases Pueden ser Espectacular Si encima no es una serie De Netflix Exactamente Entonces es todavía Más difícil Entonces cualquier Momento en el que rompes La clase magistral Con cualquier actividad Por pequeña que sea Y por tonta que sea Ya está consiguiendo Y yo creo que En general Lo agradecen mucho Yo lo hago bastante En mis clases Y tienen Pues una aceptación Pues bastante Buena Me estoy dando cuenta De que bueno Los proyectos que están aquí Ya están como más avanzados ¿No? El mío acabamos ahora mismo El nuestro Acabamos ahora mismo De ser concedidos Con lo cual no tenemos Ese feedback Del estudiantado Pero bueno También Se me ha olvidado Comentar antes Que en el proyecto Pusimos como objetivo Que seis alumnos De los distintos grados Para los que van Dirigidos Este proyecto Que son el grado De biología De bioquímica De química De biotecnología De farmacia Pues que seis De alumnos De ese conjunto De alumnos Que estuvieran participando Activamente En el proyecto ¿No es de acuerdo? Entonces ahora mismo Estamos en un proceso De selección De alumnos En el que ellos van a No solo ayudar A imprimir moléculas No solo a procesarlas ¿No? Porque después de la impresión Hay que hacer una serie De cosas Van a ayudar también Y van a ser Parte fundamental En el proyecto El darnos un feedback Y decir O proponer Qué moléculas Realmente son las que Tienen dificultad De entender ¿No? O sea que eso Creo que es esencial Siempre Como ha dicho Mi compañero El tenerlos en cuenta Y el hacerlos partícipes Es esencial Porque muchas veces El profesorado Está en un nivel Y luego los estudiantes Están en otro distinto Entonces aparte De los 19 participantes Que estamos en el proyecto De distintos departamentos ¿No? Que también me gustaría aprovechar Para decir que no solo El departamento de bioquímica Y biología molecular 1 Sino que también está El 2 Y el departamento De química física De aquí de la facultad Es un proyecto coordinado Hemos conseguido Engañar a más gente ¿No? De los compañeros Del departamento de bioquímica Y biología molecular 1 Bueno pues Y también un personal de servicios Administrativos del departamento También está participando Aparte de De ese De ese En el departamento de bioquímica Asumir al carro Subir al carro A 6 estudiantes ¿No? Lo hemos lanzado En los distintos grados Y bueno Por ahora han contestado 15 alumnos Dicen que quieren participar La selección La vamos a hacer Con una carta de intención Es decir Nada de expediente Normalmente Muchas veces dicen Lo elegeremos por expediente Entonces ya la gente No participa Pero si fulanito Va a pedirlo Y se lo van a dar a él Lo que hemos pedido Es que hagan una carta De intención De por qué quieren participar Y en qué creen ellos En lo que pueden colaborar Y que pueden aportar Al proyecto Y bueno Por ahora Pues eso Hay 15 solicitudes Que las evaluaremos En breve 9 son estudiantes De bioquímica 5 de biología Y uno de química Y elegiremos Pues los 6 mejores O más motivados Alumnos Pues para que Nos echen una mano Y que sean Digamos El El control De que Va a ser útil El proyecto Que sean ellos Los que Digan por dónde quieren Y un poquito Qué tipo de moléculas Quieren Qué máquinas moleculares Exactamente Te ha gustado De máquinas moleculares Me está imaginando Terminator Así con moléculas Algo así Vale, vale José Manuel Me faltas tú Cuéntame Aunque vuestro proyecto De verdad Que no está tan encaminado Hacia los alumnos Pero Ellos no tan nuevo Esa camaradería Un poco mayor Entre los profesores Yo creo que sí Porque al final Llevamos ya varios años Y cuando Exponemos nuestros Puntos en común Y hablamos Mira yo he probado esto Y tal De forma general Los alumnos Acogen Encantados Cualquier innovación Que metan en el aula Pero encantados Además tienen Una actitud Totalmente positiva No he escuchado Todavía un comentario Negativo A incluir No sé A lo mejor Utilizar Cajú Con preguntas O incluso Hay profesores Que están implantando La corrección De exámenes Que es automática Que sale del examen Y a los 10 minutos Tiene el examen correcido Entonces este tipo De medida de innovación Que estrés por Dios No porque No te da ni tiempo A celebrarlo No porque lo hacen De forma totalmente automática Los canea Y han desarrollado Un software Que lo Que lo autocorrean Corrige Está implementado Para que ya Mande el email Que uno de los alumnos Esto se hizo ya Entonces Esos los alumnos Que salgan del examen Cuando ya están llegando A la cafetería Tengan su nota Lo agradecen De una forma Sí, sí, sí Yo es que recuerdo Salir del examen Y ir a celebrarlo A mí me daba igual El resultado Ya me enteraría Y medidas No sé Y siempre Y es verdad Que en algunas de las sesiones Que hemos tenido Cuando se mete En actividades de innovación A veces Haces trabajar Mucho mal al alumno Pero No se dan cuenta Sí Y esto Hay un detalle Que es importantísimo En todo este tipo de actos Que es explicarle El porqué de las cosas Si el alumno Tú le explicas bien al alumno El porqué de las cosas Lo reciben encantado Porque ven que están mejorando Que van a aprender Que entonces yo Mi experiencia es que es muy buena Que el alumno recibe Muy muy bien Cualquier método De innovación docente Que se pueda Incluir dentro de la docencia Más ordinaria Que conocemos tradicionalmente Todos estos proyectos Normalmente se realizan A costa de vuestro tiempo Y vuestro esfuerzo Y además de bastante Para todos aquellos Que también se lo están planteando ¿Merece la pena Hacerlo? ¿Sí o no? Yo creo que esto es vocacional Por eso lo digo Esto no está pagado por nada Simplemente a lo mejor La palmadita que te dé el alumno Y que te diga Me ha encantado tu asignatura O te voy a tener En otro curso más adelante O ya no te vas a darme más clases O sea, sí Que deje huella Que deje huella exactamente Yo creo que esto no está pagado Con... Por supuesto con dinero En absoluto Pero es la satisfacción personal De hacer lo que realmente Que es enseñar Y formar a personas Esa es mi opinión Sí, yo creo que Cualquier profesor Que esté mínimamente preocupado Por esa falta de atención O esa falta de motivación Por sus alumnos Yo creo que debería pensar En poner en práctica Cualquier cosa Como se ha dicho antes en la mesa Cualquier cosa Que vaya introduciendo en las clases A ellos les anima un montón Y esa satisfacción De que luego te lo agradezcan O de que te digan Me gustaría verte el próximo curso O me voy a coger tu optativa Porque me gustó mucho tu clase Todas esas cosas Es donde te das cuenta de verdad Que les ha parecido satisfactorio Y ellos se han visto evolucionar Y se han visto crecer No solo que han aprendido Esta técnica o la otra O esta fórmula Sino que han crecido como personas Que es también Como hablábamos Una base de la universidad Y la satisfacción Que es lo único que ganamos Pero bueno Esa satisfacción personal De nuestro trabajo Que es ser profesor Estar haciéndolo bien Más allá de todo lo demás que hacemos Que también son muchas cosas Pero la base Que es la de enseñar No enseñar Sino que ellos aprendan Nosotros podemos enseñar Pero puede que ellos no aprendan Entonces en realidad Nuestro objetivo Debería ser su aprendizaje No nuestra enseñanza Entonces el hecho De que de nosotros ver Y que ellos vean Que se ha producido Ese aprendizaje Es muy satisfactorio Así que cualquier profesor Que esté con el rumrum En la cabeza Que ni se lo piense Y se lo hace a la piscina Sí, sí Y si alguien Alguien de los que nos está escuchando O en fin Alguien a quien le comentáis Lo que estáis haciendo En Innovación Docente Si alguien nos pide Un consejo O una sugerencia O una recomendación A la hora de acometer Un proyecto de este tipo ¿Qué le dirías? Sobre la base De lo que ya conocéis No sé Lo primero Es amar lo que hace Es decir Disfrutar Con la profesión Que en definitiva Al final tú has elegido Podría ser otra cosa En la vida Pero has elegido Ser docente ¿Vale? Pues lo primero Eso Y lo segundo Pues pensar en ellos Como decía ella No tanto en lo que yo estoy haciendo Sino cuál es el resultado Que produce en ellos Y entonces Pues ahí Al final ya se le quitan A uno todas Las pidecitas Que van encontrando En el camino Las dificultades Que surgen A lo largo De la tramitación Del proyecto La idea Los compañeros El centro La universidad La justificación Que si tengo que rellenar El formato Que tengo que conseguir Un equipo de compañeros Porque cuando hablas De proyectos coordinados Pues dices Es que tengo que conseguir Compañeros que Estén al mismo nivel Que yo Que eso no lo hay Estás tú contigo mismo Y luego están los demás Que tendrán su propia motivación ¿No? Entonces Todo eso ¿Por qué lo hace uno? Pues simplemente Por amor a lo que está haciendo ¿No? Y por decir Esto que comentaba al principio ¿No? ¿Cómo el inventor Es capaz de dedicar Todos esos precios Ese tiempo que dedica A sacar algo? Pues al final Es porque Deja su semilla Para transformar este mundo ¿No? Y si nosotros Desde aquí Desde la universidad Podemos poner una semilla Que transforme A las personas Que la sociedad nos da Para que las formemos De manera que Este mundo Cuando ellos salgan Que es en el que van a interactuar ¿Qué mejor que eso? ¿Alguien más? Está todo Acuérdida Yo me lanzo también Que has preguntado Que le recomendaremos A los profesores Yo digo Hazlo Punto Ya está Los que hemos hecho Proyectos de innovación docente Sabemos todo lo que significa De papeleo De burocracia De que te lo das No te lo dan Te peleas Porque te den más dinero Más dinero Luego te llega No te llega Pero bueno Digamos que son medios Para conseguir un fin Pero incluso sin presupuesto Incluso con poco presupuesto Incluso sin proyecto O sea No necesitas estar Sancionado oficialmente Por tu universidad Para que tú puedas Atreverte a hacer algo Porque nosotros Los profesores Sobre todo los universitarios Tenemos una gran ventaja Y es la libertad de cátedra ¿Vale? Que algunos profesores Significa Hago lo que me dé la gana Y a mí no me moleste Y si lo hago mal Tú te callas Porque es libertad de cátedra No significa Que tiene una gran cantidad De posibilidades De hacer algo Que a fin de cuentas De dar clase Que tú decides Usar un programa de radio En tu clase ¿Crees que te va bien? Hazlo Si la rectora no le gusta Te dice Quítalo No me gusta Pues ya llega ese momento Pero mientras tanto Tienes mucho margen Para poder hacer Cualquier tipo de actividad Cualquier tipo de proyecto Cualquier cosa Que haga que los alumnos Se pongan Por supuesto Si tienes el proyecto Y aparece en el listado Y te dan dinero Y material Y todo eso Tanto mejor Pero yo creo que siempre Se puede hacer Algo Aunque sea Coger tu apunte De hace 20 años Y modernízalo Y hazlo en un powerpoint Para que se vea Un poquito mejor Este año O usar una foto Que no sea en blanco y negro Cualquier cosa que sirva Para mejorar tu docencia Podríamos hacerlo Y deberíamos hacerlo Y no solo porque Si eres profesor innovador Y chachipiruli Y todas esas cosas Es lo que está En nuestra sintonía Yo creo que nosotros Estamos aquí Los que estamos aquí Sentados por eso Pero hay mucha gente Profesores Que no se sienten innovadores Y dicen Bueno y eso ¿Para qué? Pues mira A lo mejor Para que no te conviertas En un profesor Adocinado Que 20 años después Sigue usando Los mismos Los mismos apuntes Donde los presupuestos Siguen estando en preset Aunque solo sea Para irte innovando tú mismo Aunque solo sea Para irte innovando tú mismo Ya vale la pena Hacer este paso Y yo una de las cosas Una de las ventajas Que he visto Cuando pasamos Hace unos años Del sistema de licenciatura Al sistema de grado La gente lo critica mucho Los aspectos negativos Mucha burocracia Mucho lío Mucho no y cuanto Pero a cambio Te da un montón de posibilidades De hacer cosas Hay que recordar Que no somos Los típicos profesores De instituto De bachillerato De secundaria Que tienes que hacer esto A esta hora Con estos métodos homologados Y si no Te van a crujir vivo Tenemos un montón De posibilidades Vamos a aprovecharlas Aunque solo sea Para no aburrirte tú Ya vale la pena Genial Gracias Arturo Dime Yo hay otra recomendación Que le haría A los profesores Que es que hablen mucho Con sus compañeros Antes lo comentaba José Manuel Muchas veces Tenemos la tendencia Maligna De encerrarnos En nuestra asignatura En nuestra docencia Yo lo hago así Y me funciona Y no miramos Lo que hacen En el aula de al lado Y puede que estén Haciendo algo Que en nuestra asignatura Funcione perfectamente A lo mejor Ni te hayas enterado Claro Y lo más seguro Es que ni te hayas enterado Entonces Ese hablar con compañeros Ir a clase De tus compañeros Y ver cómo lo hacen Dejar que ellos Vengan a la tuya Nos da a todos Muchísima vergüenza Es verdad Pero Se aprende muchísimo Entonces yo recomendaría Que hablasen con compañeros Que viesen lo que están haciendo En otras asignaturas En otras facultades Yo a veces He hablado con gente Pues de No sé De antropología Y me han contado algo Que me ha parecido Interesantísimo Para aplicar en una clase De las nuestras Entonces Esa sería otra recomendación Interesante Yo también Quería hacer un apunte Me estoy acordando De una entrevista Que le hicieron a Dan Levy En 2017 Creo que La vanguardia No lo recuerdo bien Dan Levy Es investigador Y profesor de políticas públicas De la Universidad de Harvard Entonces Él decía En esta sociedad De la información Donde cualquier Información Súper especializada Y del mejor profesional Está al alcance De un clic A través de la red Pues ¿Qué hacemos ahora Las universidades? Quizás Dentro de 20 años Las universidades O muchas universidades Tienen que cerrar Porque No es necesario Pasar por la universidad Para adquirir el conocimiento Entonces Él se planteaba ¿Qué puedo yo Hacer o enseñar De forma diferente O mejor que nadie? ¿No? Y quizás Toda esta experiencia Que estamos contando aquí Sea una forma De Venir a aprender El conocimiento Diferente Es decir Yo ya Sí que es cierto Que todo lo tengo En internet O en la biblioteca Publicaciones Que yo ahora tengo Vía internet En mi mano Donde yo Si tengo esa capacidad Puedo aprender Pero Pero evidentemente Aprenderlas De una forma Creativa Con un conjunto De personas Y usando Medios Diferentes Pues quizás Eso es lo que No puede Aprender Fuera de la universidad Lo pueden hacer aquí ¿No? Y quizás Eso también Puede ser un motivo Estupendo Un aliciente Para Implementar Procesos De enseñanza Innovadores No quiero quitar Mucho más tiempo Porque sé que Tenemos una agenda Muy apretada Una última pregunta Que es la que También he hecho antes Cuando estaba también Aquí sentado Emilio ¿Qué papel Tiene que tener La innovación docente En la universidad Del futuro? Es decir Los investigadores Los docentes De la universidad De Granada Tienen que ser Investigadores Tienen que ser docentes Pero ahí ¿Qué papel ocupa La innovación En la docencia? Bueno, José Manuel Si tú respondiste Un poco antes Si quieres añadir algo Un poco Complementando Lo que dije antes La dinámica social Es tan rápida Que aunque El profesor universitario No se involucre En la innovación docente Lo van a involucrar Entonces Al final Es inevitable Sí, es inevitable Entonces Cambia por muchas De las cosas La docencia está cambiando Por muchas de las cosas Que se han dicho aquí en la mesa Y bueno Y todo lo que sea Mejorar Y mejorar Tus capacidades docentes Siempre es bueno Y el alumno Lo va a agradecer Pues evidentemente Si la universidad Desde mi punto de vista Lo que tiene Es que ofrecer O preparar A los profesionales Del futuro Y la sociedad Está permanentemente En transformación En cambio Pues evidentemente La universidad Tiene que estar Innovando Para primero Saber Qué es lo que demanda La sociedad Y segundo Cómo adaptar O cómo preparar A esas personas Que pasan por nuestras manos En esa etapa fundamental De su vida Para que Cuando salgan Al mercado de trabajo Estén preparados Para lo que el mercado Requiere Y eso No se hace Manteniendo La transparencia De toda la vida En blanco y negro Y hablando Y hablando Y hablando Sino se hace Desde mi punto de vista Creando experiencias Que produzcan Un aprendizaje Significativo En los alumnos Y desde ahí Ellos ya Volarán después Muy bien Muchas gracias Yo creo que La innovación Es algo que es inevitable O sea Yo creo que Y de hecho Menor o menos O mayor o menor Grado O acompañado Como decía mi compañero Con un proyecto De innovación O no Si un docente No innova En sus 25, 30 O 35 años De carrera Pues mal lo tiene Porque está haciendo 35 años Exactamente La misma cosa Creo que es difícil O sea Que yo creo que En el fondo Todos innovamos Todos nos vamos Adaptando A los tiempos Unos más rápidos Que otros Unos con más Felicidad O más Más predisposición Que otros Pero es algo Que tienes que hacer Porque si no Yo creo que mueres O sea Estás haciendo 35 años Lo mismo Tiene que ser Algo Algo terrible El que te adapte Pues con tecnologías Más novedosas O menos novedosas O bueno Cada uno lo hace A su ritmo Pero creo que Es algo Si alguien tiene vocación Por la docencia Yo creo que Que lo hace Todo el mundo O sea Esto es como lo de los tiburones Que si se paran Se mueren Exacto Bueno En la misma línea Que mis compañeros Yo creo que Es inevitable La sociedad Se mueve A un ritmo Muy grande Y nosotros No nos podemos Quedar estancados Porque Vamos Sin ir más lejos Yo que tengo hijos En primaria En educación primaria Ahora mismo Se están imponiendo Se están imponiendo Metodologías De enseñanza Dinámicas Con muchísimas Actividades Diferentes Y esos alumnos Dentro de 10-15 años Van a estar aquí En la universidad Y nos van a exigir eso Entonces No tiene sentido Que aprendan Que aprendan De una manera dinámica En el colegio En los institutos Y cuando lleguen a la universidad Se encuentren Un sistema Arcaico De enseñanza Así que es que Nos lo van a imponer De todas maneras Mejor empezar Antes De que te lleves El susto De tener que hacerlo Cuando te lo encuentres Obligatorio Que no nos pille el toro Que también es algo muy español A ver A mí esta pregunta Me resulta muy difícil De responder ¿Por qué? Porque Yo soy profesor de ciencia Estamos en la facultad De ciencia Y ciencia Significa innovación continua O sea Entender la ciencia Sin innovación No vas a entenderla Es no saber cómo funciona Con lo cual Yo estoy acostumbrado A ver innovación En mi vida laboral Constantemente Sobre todo En la parte de investigación Y en la parte de docencia Pues debería ser Exactamente lo mismo Con lo cual Decir ¿Cómo ves la universidad Sin innovación? Yo es que no la veo Ninguna de las maneras Que no pueden ni imaginármela Lo que sí me gustaría decir Es una cosa A lo mejor estamos asustando Un poquito A nuestros futuros Innovadores Profesores Diciendo Tenéis que innovar Tenéis que innovar Tenéis que innovar En el sentido de que Vosotros tenéis que hacer cosas Venga Moveos Y nosotros tenemos proyectos Nosotros estamos haciendo Cosas de innovación Pero no significa Que uno tenga que hacer Su propia innovación Hacer sus propios proyectos O sea En ciencia se innova un montón Pero yo no innovo Todo lo que hay en mi campo Yo aprovecho Lo que hacen otros compañeros En otras partes del mundo En innovación docente Pasa exactamente lo mismo Me parece muy bien Que cada uno Tengamos nuestra idea Y desarrollarla Todo lo que se pueda Pero profesor Que no esté por la labor O no sepa O sea muy prezoso O tenga dos dedos de frente Y diga Voy a ver primero Lo que han hecho los demás Y a partir de ahí sigo También es muy importante Saber que la innovación La hacemos nosotros La podemos hacer nosotros Pero también lo ha hecho Mucha gente Y es muy importante Si estamos buscando La manera de enseñar Mejor a los alumnos Aprender de otros profesores De otras iniciativas De otros proyectos Porque algunos funcionan Otros no funcionan Y también nos sirve Para no duplicar Y hacer lo mismo Que ha hecho otro en Francia Por ejemplo Vamos a ver qué hace Con lo cual Si estoy de acuerdo En que de la innovación No nos vamos a poder librar Como los impuestos Por mucho que quieras quitártelo Te crucen sí o sí ¿Vale? Y dentro de eso Hay tres cosas seguras Los impuestos, la muerte Y la innovación Claro Pero los impuestos Hay que hacer Los impuestos Hay que pagarlos De la manera menos gravosa posible Pues esto es lo mismo Hay que hacerlo De la manera más fácil Para nosotros Y más efectiva Que tenemos que hacer Una innovación nosotros Perfecto Que lo podemos hacer en grupo Perfecto Que ya lo han hecho otros Y nos pueden ayudar Pues siempre hay gente Que sabe más que nosotros De la cual deberíamos acudir Como decía Creo que era Newton ¿No? Recogiendo también Una expresión de No sé si era Bernardo Decharte Aquello de A obra de gigantes Claro Muchas veces Intentamos nosotros Reproducir cosas Esas que ya se han hecho Y a veces Pues es un desperdicio En cierto modo De esfuerzo No tanto Porque aprende Lo que se puede hacer Lo que no se puede hacer Pero al igual que en la ciencia Si en innovación docente Puede aprovechar Trabajo que ya ha hecho Otras personas Sabiduría y conocimiento De otra persona Pues tanto mejor Y yo voy a hacer Un pequeño aporte Y es que Un pequeño aporte Y es que también es verdad Que se puede innovar Sin tecnología Que muchas veces Haciendo que vuelvan O que volvamos al lápiz y al papel También podemos innovar O sea que no Esto no es algo que dependa De la tecnología Puro y duro Muchísimas gracias Os quiero agradecer Que hayáis estado aquí A José Manuel A Arturo A Susana A José Antonio María y Emilio Que también está Aquí en la sala Gracias por acercaros aquí Y por hablar con nosotros Y compartir Vuestras experiencias De innovación docente Que además Como muestran proyectos Como el de José Manuel Que está la clave En lo que estás hablando tú De compartir Estas experiencias Nos ayuda también A saber que está funcionando Que no Y a pensar Que esto es mi asignatura Que es de biología A lo mejor es la mía Que es de antropología También me sirve Es decir El hecho de compartir Estas experiencias Yo creo que es muy Muy valioso Y yo creo que es un gran activo Que tenemos aquí En esta universidad Y te he dicho Gracias y enhorabuena Por vuestros respectivos proyectos Y vamos a cerrar aquí Radio Lab Innovación Docente Que cerramos este ciclo Que también ha sido Bueno yo me lo he pasado muy bien Haciendo estos programas En diferentes facultades Este ha sido el último Porque ya el próximo Que lo vamos a hacer Con profesores de Ceuta Lo que hemos hecho Ha sido que lo hemos ido grabando A lo largo de esta semana Entonces el siguiente Va a estar enlatado No es tan directo como este Así que Gracias a todas las facultades Que nos habéis abierto la puerta A todos aquellos Que nos habéis dado La bienvenida Como antes Emilio José Manuel Que nos habéis dado la bienvenida No habéis abierto las puertas De estos campus Y nada yo me quedo con que La innovación al final Es tantas tantas cosas Pero de lo que se ha hecho aquí Como innovar Es también resolver problemas Es ser creativo Es aprender también A trabajar en equipo Es aprender a cambiar también uno mismo A motivar a los demás Y me ha gustado también Lo de experimentar Experimentar en el sentido De que las ciencias que hay aquí Son ciencias experimentales Pero experimentar No es solo probar Es también sentir las cosas Y también yo creo que innovar Es hacer que los demás Sientan y experimenten En ese sentido emocional Que también nos decía José Antonio Gracias a Sandra Que ha ayudado un montón En la coordinación De este ciclo de programas Gracias también a Romo Que además era su cumple el lunes Felicidades también por esa parte Y nada Que muchísimas gracias A todos los que nos estáis escuchando A todos los que habéis venido A estos programas Y también a ti Que estás al otro lado Del aparato escuchando Así que gracias Por hacer posible Este ciclo de Radiolab Innovación Docente Y nos vemos muy pronto En las ondas de Radiolab Gracias a todos Radiolab Innovación Docente Innovación en las ondas ¡Suscríbete al canal! Gracias.